Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer tofu o tofu, como le quieran llamar. Ese queso de origen vegetal hecho a base de granos de soja que queda extraordinario. Para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa, esta es una opción fantástica. Para aquellas personas que son vegetarianas o veganas y que no quieren consumir nada de origen animal, pues esta es la solución perfecta. Y después ustedes pueden agregarle especias, ustedes le dan el sabor que quieran. Vean el video para que después preparen este tofu o tofu, porque estoy segura que les va a gustar. A petición de mucha gente que ya me había pedido esta receta. Acá abajo del video, en la descripción, les dejo la receta completa para que la copien y la tengan siempre a mano. Así que sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Dos tazas de soja cruda, que es igual a 360 gramos, igual a 20 cucharadas. Dos litros de agua, que es igual a 8 tazas. Seis cucharadas de vinagre, puede ser vinagre de arroz, tiene que ser el vinagre más neutro que ustedes encuentren. O entonces, seis cucharadas de jugo de limón. Tengo acá dos tazas de semillas de soja. Las lavé muy bien. Y ahora vamos a colocarlas en un recipiente que sea lo suficientemente grande para poder remojarlas. Y vamos a ponerle agua. Ahora las vamos a dejar acá, así remojando, por lo menos 8 horas. Si ustedes pueden, dejenlas 12 horas y hasta 24 horas las pueden dejar. Nosotros queremos que ellas se ablanden con el remojo y así va a ser mucho más fácil triturarlas para extraerles toda la leche que necesitamos. A medida que pasan las horas, ustedes retiran el agua con la ayuda de un colador, les ponen agua limpia y hagan ese proceso más o menos dos o tres veces durante las 8 horas o 12 horas que las dejen remojando. Ya escurrí el agua por última vez de la soja, la lavé bien lavada y ahora vamos a comenzar a preparar la leche de soja para luego hacer el tofu. Para preparar la leche vamos a utilizar una licuadora y para hacer la leche vamos a necesitar 2 litros de agua. Aquí tengo el primer litro, pero como la licuadora no puede llevar los 2 litros de agua y toda la soja que tenemos allí remojada, tenemos que irlo haciendo por intervalos. Entonces vamos a colocar medio litro de agua. Y voy a colocar una cantidad de granos de soja. Como vamos a separar en 4 partes, porque estoy haciéndolo de medio litro en medio litro de agua y son 2 litros de agua, lo que quiere decir que vamos a licuar 4 veces. Entonces voy a separar los granos de soja en 4 partes. Ya tenemos aquí una parte, vamos a licuar. Vamos a licuar hasta que esté bien homogéneo para después colarlo. Ok, este ya está listo. Vamos a colar esto para retirarle el bagazo que tiene acá. Tienen que usar una olla que sea lo suficientemente grande. Tengo acá un colador y voy a ponerle un paño. Utilicen un pañito fino. Puede ser de franela, puede ser una gasa. Para poder escurrir bien la leche, que quede totalmente limpia y que todo el bagazo quede aquí concentrado. Y ahora lo agarramos así y empezamos a apretar así para que vaya escurriendo. Miren, miren qué fácil. Y tienen que exprimir muy bien para retirar toda la leche aquí contenida. Ya tenemos aquí el primer medio litro de leche de soja. Vamos a hacer el mismo proceso que acabo de hacer con los granos de soja que tenemos allí y con el litro y medio de agua que todavía tenemos. Y al final tendremos dos litros de leche de soja para hacer nuestro tofu. Ya tengo aquí dos litros de leche de soja lista. Nosotros ahora tenemos que cocinarla porque si no nos va a quedar con un sabor a crudo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a encender la estufa. La ponemos a fuego medio, no puede estar a fuego alto. Y vamos mezclando así constantemente, poco a poco, hasta que comience a hervir. Cuando comience a hervir, la dejamos hervir cinco minutos para que se cocine bien. Pero tengan cuidado porque esta leche tiene la misma característica de la leche de vaca. En el momento que comienza a hervir, comienza a aumentar de volumen, comienza a espumar y se puede desbordar de la olla. Manteniendo la fuego medio, vamos removiendo poco a poco y vamos controlando que eso no ocurra. Podemos bajar el fuego a lo mínimo si vemos que aún a fuego medio está queriendo levantarse mucho. Y vamos removiendo así constantemente para que no se nos pegue del fondo de la olla también. Ya comenzó a hervir, ¿están viendo? Ok, entonces ahora vamos a dejarla hervir cinco minutos a fuego medio o entonces a fuego bajo. Transcurridos cinco minutos, ya está bien cocida nuestra leche. Vamos a apagar la estufa y vamos a dejarla aquí así. Si ustedes quieren hacer leche simplemente, está lista. Lo que tienen que hacer es dejarla enfriar. La cuelan muy bien porque siempre tiene esta espuma. Siempre se le forma en la superficie especie de una nata, pero eso es propio de los granos. Entonces, ustedes cuelan su leche y está lista una vez que esté fría. Y luego la pueden endulzar o la pueden aromatizar con la esencia que ustedes quieran. En nuestro caso, vamos a dejarla acá reposando cinco minutos para que baje un poco la temperatura para agregarle entonces el limón o el vinagre. Ya venimos para acá. Transcurridos cinco minutos de haber dejado nuestra leche descansando, yo le voy a agregar jugo de limón. Ustedes si quieren pueden agregar vinagre en la misma proporción. Le voy a agregar seis cucharadas de jugo de limón, que es igual a dos limones exprimidos. Aquí tengo los dos limones que exprimí y aquí tengo el jugo de limón. Y si ustedes prefieren, pueden utilizar vinagre. Eso ya queda al gusto de ustedes. Seis cucharadas también, en la misma proporción. Voy a agregarle la mitad del jugo de limón. Dejamos esta parte para luego. Y vamos a mezclar así un poco. Y ahora voy a agregar la otra parte del jugo de limón. Mezclamos. Muy bien. Debe comenzar a hacer su efecto. Miren, ya comenzó a hacerlo. Miren como ya comienza a separar el suero de la leche de soja. Vamos a dejar descansar esto hasta que notemos que ya comienza a aparecer el suero transparente. Y que ya está totalmente separado. Tal vez unos 15, 20 minutos. Cuando ustedes vean que ya está bien separada, ya lo podemos colar y retirar el suero. Del contenido que queremos aprovechar. La tengo hace 20 minutos acá. Vamos a ver cómo está esto. Miren, está totalmente separado. Ya el suero está transparente. Miren esto. Ya lo podemos colar. Tengo acá un recipiente con un colador para poner a escurrir esto para retirarle totalmente el suero. Voy a poner un paño aquí. Y ahora vamos a exprimir totalmente el suero. Esto para retirar todo el suero y que nos quede esta pasta bien sequita. Que sintamos que ya no le sale suero. Miren cómo está el suero. Voy a retirar este suero de acá. Ya tengo acá el bol limpio. Voy a colocar este contenido acá. Y yo ahora voy a abrirlo así un poco. Y voy a agregarle una cucharadita de sal. Yo creo que con esta sal me va a quedar con un sabor saladito, agradable. Ustedes pueden agregarle más o menos. Y si quieren, no le agregan sal. Eso ya queda al gusto de ustedes. Yo le voy a agregar porque yo quiero que me quede saladito. Ahora voy a mezclarlo. Muy bien. Voy a probarlo. Voy a agregarle el resto de la cucharadita de sal. Y es suficiente. Con una cucharadita de sal queda perfecto. Ya está bien mezclado. Vamos a colocarlo en los moldes. Yo tengo acá estos dos moldecitos plásticos. Que les abrí huequitos para que el tofu escurra el resto del suero que pueda tener. Mientras tome su consistencia. Vamos a poner la masa en los moldes. Voy a separarla en dos partes. Voy a poner unos platitos por debajo. Y ya los dejo allí para que vayan escurriendo. Y ya los dejo. Ahora vamos a aplastarlos muy bien. Ya tenemos el primero hecho. Vamos a hacer el segundo. De igual manera. Aprisionando muy bien. Ya tengo los dos tofus montados. Yo les voy a poner unos pañitos a los platos. Y ellos van a ir liberando el líquido. Y va a quedar en los pañanos. Yo les voy a poner unas tapitas acá así. Para yo poder poner unos pesos acá encima. Voy a ponerle una piedra. Que es lo que tengo a mano. Estas piedras yo siempre las tengo para estas cosas. Yo ahora lo voy a tapar a los dos. Entonces ahora yo los voy a llevar a la nevera. Y los voy a dejar en la nevera unas 8 horas. Como es de noche los voy a dejar toda la noche. Y dentro de 8 horas volvemos. Y ya los voy a retirar de acá. Para ver cómo nos quedaron. Aquí vengo yo con mi tofu. Lo tuve 8 horas en la nevera. Vamos a ver cómo está. Creo que están listos. Vamos a desmoldarlos. Miren. Miren qué facilidad. Vamos a ponerlo acá así. Tenemos el tofu listo. Miren qué belleza. Entonces ahora lo que voy a hacer es cortarlo. Para ver cómo nos quedó. Miren. Miren. Tofu. Luego ustedes pueden cortarlos en cuadraditos. Nosotros tenemos un tofu perfecto elaborado. Tofu o tofu o como le quieran llamar. Y ahora díganme ustedes si esto no es una maravilla. Esta es la receta perfecta. A partir de acá ustedes pueden hacer un sinfín de recetas. Pueden utilizarlo como cualquier queso. Para las personas que son vegetarianas o veganas. O que son intolerantes a la lactosa. Esta es una solución fabulosa. Para que ustedes preparen un queso formidable. Con soja. Ustedes pueden condimentarlo a la hora de prepararlo. Cuando yo le agregué la sal. Podían haberle agregado especias. Podían haberle agregado un toque de pimienta. Un toque de ajo en polvo. Ustedes deciden cómo lo quieren condimentar. Y a partir de acá nosotros estos palitos, por ejemplo, podemos rebozarlos. Y podemos hacerlos fritos. Podemos utilizarlo en ensaladas. Como una ensalada griega. O cualquier ensalada que lleve sus trocitos de queso. Y ustedes no pueden consumir queso animal. Utilizan este queso. Así que ya lo saben. Y ahora lo único que falta es probarlo para ver cómo nos quedó. ¿Les gustó la receta de hoy? Este es fabuloso tofu o tofu, como le quieran llamar. Así que ya saben. Si son intolerantes a la lactosa. O si prefieren ser vegetarianos o veganos. Aquí está la solución. Y claro, yo ahora lo voy a probar. Voy a probar un trocito aquí así. Y así. Es fantástico. De verdad que sí. Tienen que prepararlo. Les va a encantar. Riquísimo, de verdad. Y ya que están viendo este video. Dejen un like. Suscríbanse al canal. Y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Que ambas se llaman temperos y sabores. Y prepárenlo. Preparen este tofu o tofu. Porque les va a fascinar. Se los garantizo. Me voy a despedir. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.